¿Este Lusentum, temporada 2011-2012, es uno de los mejores equipos que le ha tocado dirigir? Bueno, yo creo que sí, porque yo creo que los equipos, sobre todo hay que valorarlos cuando están muy por encima, como equipo de lo que se esperaba de la suma de las individualidades. Y Lusentum, sin duda, está todo el año muy por encima de lo que se esperaba de cada jugador, sumando sus bondades uno por uno. Nuestra suma es muy superior y eso es lo que nos permite estar donde estamos. Tengo también, pues mucha opción entre otros equipos que han obtenido lo mismo, el Viva Basket de hace tres o cuatro temporadas, el Viva Basket de los ascensos, el Vela Palma, que fue campeón de la Liga de Evaldo, cuando en el interior había jugado a otro año de descenso. Bueno, pero yo creo que en trascendencia este equipo y el del Viva Basket de 2007-2008, porque son los dos equipos que más diferencian entre la suma de individualidades y suma de equipo, han dado, ¿no? Y en ese sentido me hace muy feliz la temporada de estación del Viva.